Ya, Keiko Music, Autentic Music, Chamaquito de ahora, ustedes son ya, oh try, es lo que hay. RON, DICOTECA MARIO, LO QUE QUIERE ES ESTAR SOLA, POR QUIEN NO HAY QUIEN LA AMARRE. RON DICOTECA MARIO, LO DEJAR MA QUE SE BODA, POR QUIEN NO HAY QUIEN LA PARE. DICOTECA MARIO, MARIO, SOLO QUIERE, DICOTECA MARIO, MARIO. Solo pide, discoteca y mario, solo quiere, discoteca y mario, solo pide, discoteca y mario, discoteca o mario, rom, discoteca y mario, un par de pepas, todo lo que la nota le trepa, busca, 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 una seta, que después de eso ella se mete todo lo que le quiera. Está bien dura, pero no quiere un novio, que la persiga como el fura, te lo hundí el cabrón, tu culo cabrón, tu cuerpo cabrón, hasta el novio se hizo un cabrón. Eso me ha dicho de ahora, y si son al en la emisora, ahora son quince en mi color, la pide en la zona, esto me pasa cada hora, cada vez que tú a la disco tu gata se enamora. Empezó el botelleo, las gatas solo piden perreo, que con suerte el bajo que empezó el bellaqueo, y, y, y que no se acaba el party, que aquí todo el mundo está fumando mario, rom, discoteca y mario, lo que quiere es estar sola, porque no hay quien la amarre, rom, discoteca y mario, lo dejen más que se joda, porque no hay quien la pare, rom, discoteca y mario, mario, solo quiere, rom, discoteca y mario, mario, solo pide. discoteca y mario, mario, solo quiere, discoteca y mario, mario, solo pide, discoteca y mario, mario, solo pide, discoteca y mario, mario, discoteca o mario, discoteca y mario, es todo lo que ella quiere, para que se molte en Mercedes Minimo, se le hace facilísimo, como eso está granísimo, me pone lo que siento. Corre tu parte, arrastrando por el piso, y ese pelo lacio, ponerte los rizos, bañado en sudor, los dos a vapor, y sin descansar, hasta que salga el sol retumbando, tú mirando, yo casando, vamos a tener que terminar los dos negociando, ché, ché, chequea lo que causo, se en el cuarto apagan la luz, solo se escuchan los aplausos, rom, discoteca y mario, lo que quiere es estar sola, porque no hay quien la amarre, rom, discoteca y mario, lo demás que se joda, porque no hay quien la pare, discoteca y mario, mario, solo quiere, discoteca y mario, mario, solo pide. Solo quiere Solo pide Queco Music El chamaquito de ahora Go tight Si